Con la idea de usar la música, el rap como deporte mental y también como una manera de integrar y de ser pedagógicos y como entretenimiento nació Urban Roosters, quisieron llevar las peleas de gallos a internet y pese a las dificultades iniciales como las de cualquier inicio, hoy tienen más de 60.000 usuarios y lo que hacen es organizar batallas de rap entre otros sitios en España, Chile, Argentina y México. Quien nos acompaña hoy es uno de los fundadores, Pedro Enrique Gómez, él es cofundador de Urban Roosters y nos va a hablar del freestyle como industria. Bienvenido, adelante Pedro. Hola, muchas gracias. Primero de todo, muchas gracias por el espacio y por el tiempo y espero que al final de esta ponencia, como quizás algunos objetivos, pueda enseñar una ventana que todavía sigue siendo una cultura un poco underground, pero que poco a poco vamos llegando al mainstream y que os pueda acercar un poco de lo que es Urban Roosters, las batallas de rap improvisado y la comunidad que nosotros hemos estado creando durante estos últimos cinco años. ¡Gracias! 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 Bueno, pues después de este pequeño video introductorio, para que tengáis un poco una idea de lo que es Urban Roosters, de cómo es un evento nuestro, ¿no? Nosotros nos gusta definir que para nosotros la palabra es nuestro balón, la palabra es lo que nosotros utilizamos para jugar, para crear entretenimiento y para crear contenido. A día de hoy, lo que son las batallas de rap, cada vez más se están convirtiendo en un fenómeno con audiencias masivas, sobre todo atacamos un público que es muy joven, sobre todo la generación Z y los millennials, no nuestra comunidad. Los más pequeños tienen 14 años y vamos hasta los 28, 30 años de edad y muchas veces nuestras audiencias a día de hoy ya superan lo que son los esports o el fútbol, ¿no? Para que os hagáis una idea, un evento de la FMS tiene una audiencia mayor que la mayoría de clubes de fútbol de la primera división, quitando al Real Madrid y el Barcelona, o incluso tenemos una audiencia que es superior a los esports, donde la final de la FMS España está batiendo 120 a 130 mil personas concurrentes viendo, mientras que la LVP está alrededor de los 70 en su final. Pues la FMS es la primera y única liga profesional de rap freestyle del mundo, ¿no? Y mi idea es un poco contaros cuál ha sido el camino en transformar algo que es un hobby y sobre todo un pasatiempo como puede ser improvisar y crear rap freestyle, a convertir esto en una industria y generar un ecosistema que permita a que un freestyler pueda vivir y pueda tener una vida, pueda generar ingresos y pueda generar una profesión de algo que es su pasión, ¿no? Bueno, este es el primer evento de toda nuestra historia, en 2014, como nosotros empezamos, y si podéis ver ahí teníamos un público masivo en este momento. Esa es un poco una imagen que nos refleja, ¿no?, en esta etapa, sobre todo esto, que era un hobby y una pasión de algunos de nosotros. Aquí podéis ver a Arcano en su momento. Y este es uno de nuestros eventos a día de hoy. Esta es la final de la FMS de Argentina, donde teníamos en el Movistar Arena más de 18.000 personas viendo a quién sería el campeón. La FMS de España, la FMS Internacional, volvemos a hacer eventos con público ahora aquí en septiembre en Madrid, batimos las 11.000 personas, pasa del COVID. Entonces, para que veáis un poco, ¿no?, en estos últimos seis años cómo ha sido creciendo la comunidad y cómo hemos creado un producto que, al final, va llegando cada vez a más gente y va generando cada vez más fans, que es lo más importante. Nosotros empezamos en 2014 con una plataforma que se permitía entrenar y que se permitía aprender a rapear y a improvisar de manera online. Nuestro mayor objetivo en este momento era romper con lo que había. Yo soy freestyler, he estado haciendo freestyle como entretenimiento toda mi vida. Mi socio y cofundador, Asier, también es rapero freestyler. Esta era nuestra pasión y nuestro hobby. Y en 2014, como un proyecto paralelo, nos ocurrió la idea de montar una plataforma donde, bueno, yo vengo de Brasil, estaba en España, no tenía con quién improvisar. También era de Logroño, estaba aquí en Madrid. No conocíamos mucha gente, entonces nos ocurrió la idea de montar una plataforma donde la gente pudiera entrar e improvisar y conectar, ¿no? En este momento, nuestro mayor objetivo era romper con todo lo que había en esta época, en el freestyle, el hacer una transformación digital, por así decir. Hacer que todo lo que se hacía en los parques y en las calles, pues bueno, se hacía en internet. Y así es como nosotros empezamos. En 2014 ganamos un premio del Ministerio de Cultura, Educación y Deporte de España de entre más de 900 startups. Hasta este momento, para nosotros, no sabíamos ni lo que era la palabra startup. Esto era un proyecto paralelo, ¿no? Era un hobby que nosotros hacíamos saliendo del trabajo. Y cuando fuimos, gracias al Ministerio de Cultura, Educación y Deporte, a representar a España en la Creative Business Cup, que es un mundial de startups, nosotros nos dimos cuenta que lo que quizás era nuestro hobby podía transformarse en una empresa y podía escalar y podía crecer. A partir de ahí, nos llamaron del Gobierno de Chile para estar incubados en Startup Chile, que es la mayor incubadora de startups del mundo. y en este momento nos dimos cuenta que el freestyle, más que ser un estilo musical, más que ser un estilo musical, tenía muchas similitudes al deporte, ¿no? Y vimos que quizás, haciendo la transformación de pasar de algo como puede ser la música, ¿no? Y el entretenimiento a lo que sería el mundo del deporte, de la competición, del entrenamiento, pues bueno, podríamos acercar el freestyle a mucha más gente y podríamos cambiar un poco el paradigma que existía en los propios freestylers, ¿no? y profesionalizar un poco la escena. Entonces, nosotros analizando todos los otros deportes, lo que nos dimos cuenta es que el punto número uno de un deporte era crear una federación. Y ahí en 2014, en Chile, montamos la FRF, que es la Federación de Rap Freestyle, donde estaba compuesta por competiciones físicas que hasta este momento existían en Latinoamérica y aquí en España. Y nosotros les dábamos como una pata digital con el objetivo de empezar a estructurar esto desde un punto de vista de la competición y desde una disciplina deportiva con el objetivo de generar una transformación como pasaron el surf, pasaron el skate o el breakdance, ¿no? Entonces montamos una federación, empezamos a crear unos rankings nacionales. Esto fue de 2014 hasta 2016, empezamos a organizar todas las competiciones que había en distintos rangos, creamos un algoritmo y a través de ese algoritmo empezamos a arranquear los freestylers de un país de una forma ordenada y con sentido, ¿no? Con sentido me refiero a que ya no era algo subjetivo de a mí me gusta más Messi, a ti te gusta más Cristiano y estaremos discutiendo toda la vida, sino que había un sentido, ¿no? Nosotros agarrábamos las competiciones de un país, las poníamos en distintos rangos, generábamos una serie de puntos y esos puntos al final, igual que el ATP del tenis, esos puntos, pues bueno, pues eran lo que los MCs o los freestylers competían por ganar a lo largo de una temporada, ¿no? Que es de un año. Así empezamos, pasamos de tener una federación, teníamos un sistema de ranking, empezamos a generar unos rankings nacionales y en 2017 vimos que el siguiente paso hacia la profesionalización y la creación de una industria alrededor del freestyle era la creación de una liga, ¿no? Una liga profesional, a lo que me refiero con profesionales, que era la primera liga donde los mejores talentos de los rankings nacionales competirían, firmarían un contrato con nosotros, tendrían acceso a marcas, a patrocinio, empezarían a generar y a recibir un sueldo por competir, o sea que pasaban de un ámbito completamente underground y completamente inestable donde, pues bueno, la gente solía competir a los fines de semana cuando lo tenía libre porque al final estás trabajando de lunes a viernes y si un sábado, pues estás libre, pues igual vas a competir si tienes otro plan, pues quizás no vas a ofrecerles, ¿no?, a los mejores talentos una estabilidad mediante la liga, ¿no? La liga, lo que veíamos es que un formato liga era el formato idóneo para generar esa estabilidad. Al final montamos una liga de nueve eventos donde esos eventos se realizaban una vez al mes y así podríamos ofrecer a un freestyler profesional una estabilidad de por lo menos un año de trabajo, ¿no? que era algo que nosotros estudiando los otros deportes como puede ser el baloncesto veíamos que es lo que permitía a LeBron James llegar a un nivel de baloncesto de LeBron James, ¿no? Él solo tiene que jugar y solo tiene que enfocarse en ser el mejor en esta materia, no tiene que preocuparse con nada más. En este momento la liga empezó en España con este prototipo donde la liga estaba compuesta de los... La liga estaba compuesta de los 10 mejores freestylers. A día de hoy ya tenemos los 12 mejores freestylers de un país compitiendo de forma mensual en nuestra liga. Cada freestyler compite además con un participante y el formato de la liga es un formato completamente único, ¿no? Nosotros otro punto que intentamos estructurar y trabajar mejor en lo que es la FMS o la Freestyle Master Series era la forma de competir. Antes de nosotros las batallas de Freestyle como puede ser God Battle, Red Bull u otras competiciones que están dentro del ranking de ascenso a la FMS eran batallas de 5 minutos. Nosotros en la FMS transformamos esas batallas en batallas de 25 a 30 minutos en 5 rounds donde de verdad llevábamos el MC o el Freestyler a competir en un alto nivel, ¿no? Nosotros otro punto muy importante en la FMS fue la creación de un sistema de votación único que a día de hoy está instaurado en la FMS, en la FRF, perdón, en más de 10 países pero nosotros lo que veíamos que la mayoría de las competiciones o torneos hasta este momento les faltaba, era un punto de quitar la subjetividad, ¿no? Hasta el momento, pues bueno, pues cualquier competición el jurado decidía pues para mí ganar el Freestyler A o para mí ganar el Freestyler B y ya está, pero no indagaban en un porqué, no había una ciencia, por así decir, por detrás de esta decisión. Nosotros en la FMS analizamos un poco la creación musical o la creación de una letra, de una improvisación, de un rap y vimos que la medida mínima era el patrón, el patrón está compuesto de cuatro estrofas o cuatro frases entonces nosotros en la FMS creamos un sistema de votación donde el jurado a través de un app que desarrollamos nosotros el jurado va votando de cero a cuatro por cada una de las rimas que el MC está haciendo durante 25 minutos al final de esos 25 minutos el MC que tiene más puntos se lleva la victoria siempre y cuando la diferencia es superior a cinco puntos si es inferior a cinco puntos hay un desempate y el que se lo lleva el desempate, pues bueno, pues gana la victoria, ¿no? ese sistema de votación a la vez que nos creó una ventana completamente distinta de hablar de algo muy subjetivo como puede ser el rap o la música porque nos empezó a generar una serie de data, una serie de puntos donde nosotros desde la pata de contenido podemos abordar, estar hablando de una batalla, de una competición estar hablando de un MC con estadísticas, con puntos, con average, con, ¿no? muy parecido a lo que es el deporte donde generamos una serie de datas, la analizamos y la confrontamos con otros MCs o con otros participantes, podemos estar hablando de una forma muy matemática eso también nos hizo que quizás algo muy complejo y muy difícil de entender cómo puede ser una batalla de rap llegase al gran público, ¿no? porque yo si voy a un evento con mi padre, que no tiene la menor idea de lo que es el freestyle y le explico ese sistema, ¿no? de, no, papá, hay dos MCs que están compitiendo y van ganando puntos de 0 a 4 por cada una de las rimas mi padre entiende cómo es la competición y consigue acompañar lo que está pasando durante un evento entonces eso genera un engagement y eso genera una puerta de entrada que quizás hay otros deportes que a día de hoy todavía no la tienen y por eso no siguen creciendo, ¿no? y nosotros, esto es uno de los puntos que nos ha ayudado a hacer que la FMS sea un producto cada vez más mainstream que sea que a día de hoy esté en televisión española, esté en el AS, esté en el Marca, esté en Billboard, esté en una serie de medios cubriéndola de una forma generalista, ¿no? porque es muy fácil entender la competición y es muy fácil tratarla desde un punto de vista deportivo que es algo que quizás está más instaurado en nuestra sociedad. A día de hoy contamos, como os conté, la FMS empezó en 2017 en España, este año vamos por el quinto año en España, el cuarto año en Argentina, el tercer año en México en Chile y Perú es por el segundo año. Nosotros en nuestra historia pasamos de los 300 eventos creados y organizados por nosotros, por nuestro equipo interno además, bajo pandemia, nosotros ya realizamos más de 60 eventos, ¿no? La temporada del año pasado empezó después del confinamiento, empezamos con la temporada en julio creo que fuimos una de las pocas entidades o una de las pocas, de los pocos deportes que no cortó su calendario deportivo que no cortó el número de eventos, sino que tratamos de adaptar a un entorno sin público y en julio estábamos operando con la Liga y terminamos la temporada de 2020 ahora en septiembre con la FMS Internacional, aquí en Madrid, batiendo todos los récords en redes sociales y en todos los canales digitales, ¿no? Para que os hagáis una idea del universo de Urban Roosters y lo que nosotros generamos a día de hoy, la temporada de 2019 que ha sido la última con público, nosotros tuvimos una asistencia de más de 110.000 personas yendo a uno de nuestros eventos en los cuatro países que estábamos presentes hasta este momento a día de hoy nosotros estamos generando, bueno, este año generamos 2.4 billion impactos en redes sociales las redes sociales es un canal muy fuerte de contacto con nuestra comunidad nosotros tenemos un alcance superior a los 25 millones de fans, si contamos todos los followers de nuestros canales nuestro canal de YouTube es uno de los canales de mayor crecimiento a nivel global en la plataforma en los últimos dos años pasamos de un millón de suscriptores a 5 millones de suscriptores a día de hoy tenemos un promedio de 8,5 millones de cuentas únicas consumiendo nuestro contenido al mes en YouTube somos la mayor ventana urbana de rap, hip hop y freestyle a nivel hispanohablante en el mundo solo este año generamos 160 millones de visualizaciones en YouTube somos la tercera cross-plataform según Tubular en lo que se refiere a música y vídeo y tenemos más de 30 millones de horas vistas en lo que llevamos de año con nuestro contenido nuestros canales sociales que es un punto muy fuerte para nosotros nosotros estamos generando un promedio de 580 millones de impactos al mes entre Twitter, Facebook y sobre todo Instagram que es donde vive gran parte de nuestra comunidad hemos cometido más de 160 millones de vídeos en YouTube una media de 3,5 millones de espectadores únicos durante el streaming de nuestros eventos y un 2,4 millones de impactos generados este año en nuestras redes sociales y las verticales de negocio que nosotros tenemos o como nosotros estructuramos un poco la industria y como nosotros estructuramos un poco Urban Roosters y la FMS por un lado nosotros tenemos los eventos, somos el mayor productor de eventos de freestyle del mundo a día de hoy tenemos acuerdos con grandes productoras como puede ser Live Nation y al año vamos creando y vamos sacando más eventos al público a día de hoy ya no solo operamos la FMS sino que operamos otras competiciones ad hoc para marcas y operamos otro tipo de eventos y activaciones somos una gran plataforma de creación de contenido tanto contenido original como contenido para terceros nosotros lo que es la FMS tiene un sistema de transmisión de las jornadas por streaming nosotros hacemos los eventos en físico y los emitimos a YouTube, Twitch, Facebook tenemos audiencias dependiendo de la liga y dependiendo del momento de la temporada pero tenemos audiencias de 200 a 300 mil personas concurrentes nuestro récord está en 800 mil personas concurrentes viendo a la FMS internacional el talento, nosotros gracias a gran parte de la tecnología que nosotros creamos y de la plataforma de urbanroosters.com somos capaces de detectar y fichar el talento antes de cualquiera en la industria un gran ejemplo de talentos que han salido de la plataforma de urbanroosters es Trueno, es Bennett, entre otros chicos y sobre todo el merchandising nosotros nos gusta definir como una plataforma de entretenimiento enfocada en el público joven y tenemos una estrategia que es muy parecida a los deportes donde nosotros tenemos el fan en el centro y tratamos de generar la mayor cantidad de experiencias posibles para los fans y el merchandising es un punto muy importante para nosotros porque es el contacto que un fan puede tener con la marca el contacto físico más allá de los eventos que es la mejor experiencia que uno puede tener algunas de las grandes marcas que nos apoyan y están con nosotros a día de hoy como os conté es Billboard nosotros creamos contenido para el FC Barcelona tenemos a Televisión Española iPlays como partner desarrollamos muchos contenidos y muchas experiencias en el universo de los eSports con Dreamhack con Ice One de Barcelona y con otras entidades y estos son algunos de los ejemplos de activaciones Axe es un sponsor de la liga de FMS y a día de hoy nosotros ya no solo estamos activando la marca desde el punto de un sponsor puro y duro en eventos sino que estamos creando spots de televisión con el talento que nosotros tenemos estamos creando campañas integradas de contenido con influencers, con talento con patas de nuestra plataforma como os cuente somos el mayor canal de urbano de habla hispana Valorant que es un videojuego de Riot este año está con nosotros por el segundo año consecutivo creando contenido en este espacio trabajando desde nuestra comunidad lo que es el lanzamiento de su videojuego el lanzamiento de personajes con ellos nosotros creamos una serie de branded content haciendo alusión a momentos del videojuego dentro de las batallas de freestyle y creando contenido ad hoc para ellos o el Barcelona nosotros con el Barcelona también tenemos tenemos unos proyectos de activación para sus canales y nuestros canales acercando la marca la marca Barça a un público muy joven a un público que quizás no esté no esté tan presente en el universo del fútbol pero sí que puede consumir una marca como es el Barcelona aquí como os comenté son algunos ejemplos del talento que descubrimos y potencializamos a través de nuestra plataforma Bennett creo que es el mayor ejemplo de esto empezó con nosotros en 2017 2018 entró en la liga en 2019 fue el vice campeón este año 2020 es el actual campeón español y es uno de los mayores referentes de la generación Z es uno de los mayores influyentes en las próximas generaciones Trueno que es un rapero de Argentina campeón de la FMS Argentina de 2019 actualmente con su primer disco llegó al top número uno de Billboard tiene más de cuatro temas con número uno tiene un tema en YouTube bueno un freestyle en YouTube que es el freestyle más visto del mundo con más de 140 millones de visualizaciones por encima de Eminem o de otros grandes de la industria o Vox también que es otro argentino con más de 5 millones de seguidores en sus redes sociales y es uno de los top artistas exponentes del rap, del trap y de la nueva música en Argentina y en Latinoamérica este es un ejemplo de del cuán masivo puede llegar a ser la FMS donde a día de hoy nosotros tenemos desde figuras muy conocidas como Ibaianos o el Kun Agüero reaccionando a nuestro contenido comentando y viendo batallas de freestyle con sus comunidades pertenecen a la network de creadores de contenido de Urban Roosters están creando contenido a partir de nuestro contenido y son otro medio más que nosotros activamos nuestros fans y nuestra comunidad no? 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 de 15 países en españa por ejemplo estuvimos número uno en twitter por encima de cristiano ronaldo su estreno en el manchester united televisión española es un partner nuestro tiene los derechos de transmisión y emisión de la liga para para españa nosotros con este contenido con este evento batimos todos los récords en su plataforma de place en su plataforma otte es el contenido más visto dentro de dentro de su plataforma y es uno de los únicos contenidos que es 100% orgánico no nosotros todo nuestro crecimiento ha sido 100% orgánico nosotros tratamos de invertir en generar experiencias en generar un contenido de valor para la comunidad y a partir de ahí crecer y seguir aumentando nuestra comunidad que a día de hoy supera los 25 millones de fans en el habla hispana no y con esto ya os dejo con mi con nuestro con nuestro eslogan o con nuestro plan que es haz lo real el make it real es lo que nosotros nos nos tatuamos y ya lo hago un poco para preguntas gracias la verdad es que son son datos sorprendentes porque sus 25 millones de fans que lo siguen ya es una comunidad por supuesto para tener en cuenta para las marcas y esa es la primera pregunta ya nos has avanzado algo pero nos cuentas por favor con más detalle cómo es específicamente la relación con las marcas claro nosotros con las marcas logramos ofrecer una 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 somos una plataforma que puede ofrecer no un 360 porque tenemos desde nuestros canales donde podemos activar de manera local o global una marca día de hoy puede entrar en el en el universo del freestyle o por ejemplo en la fms a través de un sponsor de evento a través de una donativación en nuestros eventos o quizás hacer acciones más estáticas como como puede ser el caso de valorant no para para poner un ejemplo donde donde se especializa en hoy pues vamos a montar una campaña vamos a crear un contenido ad hoc para para llevar a este videojuego a un público que quizás es el mismo es un público consumidor de la marca y del producto pero que a lo mejor no lo sabe no entonces nosotros tenemos venimos antes de montar urban roosters de la industria de la publicidad somos creativos y publicitarios entonces nosotros entendemos muy bien no lo que es muchas veces que es lo que necesita una marca a la hora de a la hora de cumplir con cumplir con una estrategia y tratamos de adecuar no y ver la mejor manera de entrar en un universo que es muy compacto es muy difícil de entender y de hablar su lenguaje y de conectar no eso es lo que quizás es lo mejor que podemos ofrecer a las marcas no es llegar a un público y hablar su idioma de una forma natural orgánica y empezar a establecer unas una relación que que son los consumidores del futuro pedro ya que nos dices de dónde venís háblanos más de tu equipo quiénes sois cuántos sois ya que os dedicáis sí bueno pues actualmente urban roosters somos 36 personas dentro del equipo gran parte de nosotros estamos en todo lo que es comunicación y creación de contenido tenemos un gran equipo de producción de contenido de producción de al final de producción de eventos en la pata de los eventos nosotros tenemos tenemos acuerdos locales con 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 productores en españa en españa tenemos un acuerdo con área 51 en argentina y chile tenemos un acuerdo con con live nation que nos ayuda a producir los eventos pero luego todo lo que es no la explotación de los activos digitales y la comunidad esto lo llevamos el equipo pero vamos somos somos unos cuantos ya en cuanto a hablando de expansión cuéntanos algo más sobre lo que tenéis previsto a futuro y si el hecho de que vuestro deporte con fiesta sea en español os limita desde luego si ponemos si tenemos en mente todo el mercado latinoamericano y los cientos de millones de personas que hablamos español el límite es grande pero aún así eso os impide esa barrera a la hora de pensar en un negocio global bueno en parte o sea nosotros este año estamos abriendo colombia es el sexto país a tener una liga profesional y empezamos un proyecto piloto en brasil es el es el primer es el primer el primer proyecto en un nuevo idioma lo que nosotros detectamos y ahora estamos con proyectos pilotos para francia portugal italia y ok lo que vimos es que al final lo que fuimos construido en el mercado hispanohablante se puede replicar en los otros idiomas no aquí de lo que se trata es es generar una estabilidad para para los artistas es generarles no un futuro y que ellos puedan vivir de su pasión y esto es algo universal esto cuando nosotros hablamos con con competidores en eeuu en canadá o hablamos con competidores en en japón pues les pasa lo mismo no yo creo que cualquiera quiere y sobre todo las nuevas generaciones lo que buscan es es poder vivir de su sueño y poder vivir de su pasión y creo que esto es es algo que no tiene no tiene barreras no sí que el idioma nos limita pero pero lo que nos enseña es que podemos replicarlo nosotros en brasil ya estamos con con un crecimiento de nuestra comunidad estamos entrando en el en el país estamos trabajando el año que viene el lanzarnos a a uk con el inglés y entrar en eeuu con con el idioma hispanohablante que eeuu al final son más de 55 millones de de hispanohablantes y por otro lado el mercado anglosajón que es que es gigantesco sin duda sin embargo estamos hablando de globalización de haceros grandes pero seguís teniendo una oficina en logroño si somos de tenemos ahí donde está mi socio tenemos una oficina en logroño otra que madrid estamos abriendo una en en buenos aires tenemos tenemos equipo en todos los países que nosotros operamos al final tenemos parte del equipo en no en méxico chile argentina perú colombia y españa y españa y ahora estamos montando equipos internacionales pero sí sí seguimos teniendo en logro años en cuanto a redes sociales esos 25 millones de fans cuál es vuestra estrategia en redes sociales pues depende del canal nosotros lo que intentamos es hacer una es es generar un contenido que 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 hable el lenguaje del canal el la audiencia de twitter no tiene nada que ver con la audiencia de youtube por ejemplo el no la forma que el la forma que el usuario consume el contenido en twitter o en instagram a través de micro contenidos no tiene nada que ver entonces entender muy bien la plataforma entender muy bien como como el usuario final como nuestra comunidad está dando uso esta plataforma es fundamental a la hora de crear piezas que que les genere un valor y que y que sobre todo lo que nosotros nos enfocamos es en el engagement no más que el crecimiento de followers más que el crecimiento de 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 otros que ya es nosotros lo que para nosotros es lo que marca si algo funciona o no es la tasa de engagement de 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 ya sea un post un vídeo o un documental como lo estamos haciendo ahora como cofundador de urban roosters y sabiendo el éxito que tenéis ahora tú te lo esperabas quisiera saber desde dónde partimos cómo fue ese inicio cómo nació el proyecto cuáles fueron las dificultades con las que os encontrasteis en esos primeros años de emprendimiento a ver por esperar obviamente si te digo que sé que me lo imaginaba te estaría mintiendo sí sí que tenemos unos planes nos marcamos unos unos retos que quizás pueden pueden parecer muy ambiciosos pero al final vamos vamos cumpliendo con los objetivos que nos marcamos entonces más o menos tenemos muy claro hacia dónde queremos ir tenemos muy claro lo que queremos lograr no nuestro mayor objetivo cuando empezamos a montar urban urban roosters era poder dejar un legado en algún momento pues bueno pues en la historia del hip hop en la historia del del freestyle que haya una pequeña curvita y que esta curvita nosotros seamos no quien que la haya provocado este es nuestro esto es lo que nos hace levantar por la mañana y el proyecto empezó de nuestra pasión empezó nosotros yo cuando llegué llegué a españa llegué llegué a madrid recién formado de la universidad yo hice publicidad y marketing en brasil estuve viviendo en canadá un año y medio y luego me viene a españa a hacer un máster y cuando llegué al máster pues conocí a cierre en esta época yo soy sincero desconocía que había hip hop y rap en español para mí era algo que existía en eeuu y de alguna forma llegó a brasil en los 80 y entonces cuando a cierre me enseñó no existía spotify ninguna plataforma esta época entonces teníamos ahí nuestros discos duros de 50 peras él me pasó toda la historia de rap en español yo le di mis discos duros con esto es lo que hay de rap en portugués y así hicimos migas y cuando estamos en el máster pues bueno pues para buscar trabajo para buscar no entrar en el en alguna agencia como como pareja creativa yo vengo de ser diseñador y director de arte de formación nosotros pues creamos una serie de proyectos uno de ellos es es urban roosters y con eso empezamos a trabajar como pareja creativa intentamos venderlo no siempre hay en la agencia cuando llega a los momentos de hoy pues hay hay que pensar ideas para cans hay que pensar ideas para para concursos lo intentamos meter de alguna forma hoy pues tenemos una idea que es para hacer batallas de rap online y bueno al punto que nos echaron de una agencia por ser persistentes y así y así empezó y lo que lo que nos dio muy bien las agencias era el poder crear una idea poder presentarla poder estructurar la no eso es lo que nos permitió luego poder presentarla presentarla con muy pocos números pero de una forma muy muy profesional o quizás muy muy acertada no el presentarla al ministerio de cultura prestarla al gobierno chileno hemos pasado por lanzadera que es otro programa de aceleración hemos ganado sabíamos ganar premios ese es bueno y así es como nosotros empezamos y a partir de ahí pues bueno pues entender mucho de lo que es el negocio no y la pasión desde luego es inspiración que se pierda en pasión una última pregunta sólo es un sí o un no pedro tu padre sigue enganchado al freestyle sí perfecto nos quedamos con eso gracias muchísimas gracias gracias el ex cofundador de urban roosters y nos ha contado con detalle ese éxito del freestyle como industria muchísimas gracias muchas gracias muchas gracias